Porque hay un hombre que hay un montón que yo me quedo, me ando sin consuelo Que hayas visto la luna y tú que hayas visto la luna Que no hay únicas que ya no siento la luna Que no hay únicas que ya no siento la luna Dile si alguna vez me viene tu miedo Porque después de tanto decirle te quiero Las palabras que siguen con mi corazón Nunca, aunque me amaré, nunca amarte Voy a romper los sueños que me regalaste Y mi madre, no me amaré